Con un caluroso saludo al pueblo mexicano, a continuación damos paso a las palabras del señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, participantes de esta conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas. Amigas, celebramos esta iniciativa del presidente Gustavo Petro y coincidimos con las conclusiones de este encuentro, de esta conferencia. Todo lo voy a referirme a asuntos de carácter general y al final quiero puntualizar sobre lo que trata el documento que se va a suscribir de manera conjunta. Ahora, pienso que lo fundamental para enfrentar el flagelo de la drogadicción y de la violencia está en atender las causas. Con un nuevo criterio, no pensar sólo en medidas coercitivas. Tenemos que poner por delante el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Tenemos que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad. Para enfrentar el problema de la violencia, hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudios, de trabajo, también fortalecer nuestros valores culturales, morales, espirituales. Tenemos que utilizar toda la reserva de valores que hemos heredado, heredado de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestra América. Eso está ahí, por esas culturas nos hemos salvado ante pandemias y terremotos e inundaciones y malos gobiernos y corrupción y otras calamidades. ¿Qué es lo que nos saca siempre adelante? Nuestras culturas, nuestro pasado, nuestras grandes civilizaciones, con todo respeto, esto no viene de hace 500 años y no nos trajeron la civilización. Ya en todos nuestros pueblos, habían florecido grandes culturas, con mucho desarrollo en todos los campos de la vida pública. Entonces, fortalecer lo que somos, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Imagínense la ventaja que tenemos de que nuestras familias son muy fraternas, muy unidas. y esto viene de lejos, no es de que, como en otros pueblos, lo digo con todo respeto, los jóvenes llegan a la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Aquí no es así, por eso hasta abusan y se quedan más de la cuenta. Pero son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ¿qué hacen los jóvenes solos? ¿Qué no es importante el amor en la familia, el apapacho? Entonces, tenemos que fortalecer eso y también contrarrestar el consumismo, el modelo materialista, para el lujo barato, entender que la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. De modo que tenemos que fortalecer todos estos valores y enfrentar el modelo que han venido imponiendo, individualista, que no nos ayudan en nada. Pienso que, aunque no sea un problema nuestro, propiamente, o que no nos afecte de manera directa, tenemos la obligación moral y por humanismo debemos de participar en el combate al consumo del centanilo en Estados Unidos. es una pandemia que están enfrentando. No es un asunto nada más cuantitativo. No es decir pierden la vida 100.000 jóvenes cada año por el consumo del centanilo y dar la espalda y decir a nosotros no nos importa. Tenemos que actuar con humanismo y entender que independientemente de nuestras diferencias por encima de banderías partidistas y de posturas ideológicas están los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida y ayudar en todo lo que podamos. Desde luego hacerlo con respeto a nuestras soberanías y también buscando que se procure atender ese problema de fondo porque no es eliminar el centanilo si hay consumo es que algo anda mal en esa sociedad porque puede desaparecer el centanilo y va a surgir otra sustancia igual de dañina o peor puntualmente diría algunas cosas para terminar que nosotros procuremos con inversiones propias y también con inversión de organismos financieros internacionales apoyar más la actividad productiva del campo en nuestros países para sustituir la siembra de marihuana de amapola de cocaína por la siembra de maíz de frijol de cacao de café frutales y miles de millones de árboles frutales y maderables con el propósito también de cuidar nuestra naturaleza nosotros tenemos en méxico un programa que se llama sembrando vida estamos apoyando de manera directa con empleo permanente a 440 mil productores que se les entrega un para que cultiven sus parcelas sean ejidatarios comuneros pequeños propietarios y que siempre árboles frutales maderables ya en más de un millón de hectáreas esto podría hacerse para recuperar la selva tropical y como un plan de reforestación significa también dar empleo ocupación lo segundo no permitir nunca más el saqueo de los recursos naturales de nuestros países más que una pandemia una peste es la corrupción y hay que desterrarla en el caso nuestro nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes y de la oligarquía promover el desarrollo con bienestar nosotros decimos por el bien de todos primero los pobres hay que atender a todos hay que escuchar a todos hay que respetar a todos pero hay que darle preferencia a los pobres a los más necesitados cuatro evitar la desintegración familiar la familia es la institución de seguridad social más importante que tenemos en la izquierda hemos cometido el error de dejar el tema de la familia a la derecha al conservadurismo si nosotros nos ocupamos de lo comunitario de lo colectivo de lo social no tenemos que comenzar todas nuestras acciones pensando en una sociedad mejor desde las familias y lo otro que es también más básico atender a los jóvenes el caso de nuestro país es muy vergonzoso que nunca se hizo nada por los jóvenes lo más destacado fue que en el sexenio pasado se acuñó la frase discriminatoria de llamarle a los jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan ahora es distinto ahora se está atendiendo a los jóvenes solo un programa jóvenes construyendo el futuro está atendiendo a dos millones seiscientos mil jóvenes los que ya no tienen opciones de estudio de trabajo se les contrata y trabajan como aprendices en empresas en talleres en el campo y es tan importante el programa que el sesenta y cinco por ciento de los que reciben esta formación se quedan a trabajar ya de manera permanente los contratan en la misma empresa ¿qué hacemos con esto también? es quitarles el semillero a las bandas de la delincuencia que no enganchen a los jóvenes que los jóvenes tengan opciones tengan alternativas de modo que esto debe tomarse en cuenta ya dije y repito hacer ver por todos los medios que solamente lo barato se compra con el dinero como diría el poeta y que solo siendo buenos podemos ser felices nada de el modelo este de las series famosas de las muchachas y los muchachos guapos y de las residencias y de los carros de lujo hay que mostrar la otra cara de la moneda como el que consume fentanilo pierde la vida en seis meses y se quedan chimuelos y andan como zombies pero de eso no se habla ni se difunde nada en los medios de comunicación convencionales todo lo pintan color de rosa entonces si es importante informar y para el caso nuestro para el caso de nuestros países orientar mucho porque imaginemos si aumenta el consumo de fentanilo en nuestros países sería terrible entonces si hay que prevenir y hay que orientar mucho por último el presidente Petro lo sabe muy bien y lo aplica no debemos optar por el uso de la fuerza no a la guerra yo celebro estar aquí en Colombia la verdad que escribí un texto para leerlo pero lo voy a hacer después en una rueda de prensa estoy platicando presidente Petro es nuestro hermano nuestro compañero el presidente Petro fue una bendición para Colombia el tener a este presidente aunque lo voy a decir al rato me me voy a repetir este ayer me comentaban de que antes en Colombia se decía que la oligarquía se creía inglesa que la izquierda de Colombia se sentía francese pero que el pueblo de Colombia se sentía mexicano muchas gracias muchas gracias señor presidente Andrés Manuel López Obrador a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia Gustavo Petro Urrego y que el pueblo mexicano se sienta colombiano y que todos nos sentimos latinoamericanos que es el objetivo de esta conferencia la latinoamericanidad y el Caribe que no es latina y los pueblos afros que no son latinos y los pueblos indígenas que tampoco son latinos esa es nuestra diversidad americanos si y somos americanos en esta diversidad que es tan fundamental tengo que hacer aquí el segundo protocolario y se me había olvidado tengo que agradecerle a usted señor presidente compañero presidente mañana estaremos donde asesinaron a un compañero presidente tengo que agradecerle por la hospitalidad que México va a otorgar al quinto ciclo que se va a realizar en el mes de noviembre en el diálogo de paz entre el gobierno y el ejército de liberación nacional ELN esperemos ha venido avanzando con pasos ciertos como nunca había ocurrido el proceso de paz entre el estado la sociedad y el ELN y esperemos que con su hospitalidad demos aún pasos todavía mayores en un tema que tiene que ver con la paz de Colombia que en el fondo es también la paz de América Latina y en cierta forma del mundo porque hacemos parte de este planeta y tema que si lo miro desde la perspectiva de la paz tiene que ver con este tema que estamos aquí dialogando y discutiendo le agradezco a pues al gobierno mexicano su presencia aquí a Andrés Manuel López Obrador a su delegación a los ministros ministras de relaciones exteriores embajadores jefes de misiones diplomáticas acritadas en Colombia observadores internacionales y delegaciones de los países que nos acompañan el gobernador del departamento del Valle encargado José Fernando Gil el alcalde de Santiago de Cali Jorge Iván Ospina aquí presente en medio de comunicación nacionales e internacionales a todos los presentes han participado 17 países a ese nivel participantes y hay 10 países más que han sido observadores de este evento este evento que el presidente Andrés Manuel López planificamos un poco ideamos en México cuando fui allí en la visita tiene un propósito yo soy un poco más afanado en conseguir los propósitos y estos temas tendrán mucho más largo abierto que incluso nuestra propia existencia pero tiene un propósito y es que América Latina hable por sí misma y no repita los discursos oficiales del poder mundial en este tema específico que podamos a partir porque hemos vivido la experiencia la estamos viviendo de estos 50 años en el caso de Colombia que es por donde comienza este problema que ahora es un problema americano en todo el sentido de la palabra de las Américas pero tenemos esa experiencia de 50 años una experiencia sanguinaria y feroz y se empieza a repetir desde hace algunas décadas en otros países México por eso quizás el hecho es que sea Colombia y México los citantes de esta reunión que en un sentido un valor en el planeta tierra en la humanidad porque nosotros somos las mayores víctimas de esta política y empiezo por subrayar la palabra víctimas no victimarios en los 50 años nos han señalado como victimarios y ha sido tanto el temor ante el poder mundial de nuestras capas dirigentes de la política entonces lo único que hemos hecho es de una manera vergonzante porque sabemos que pasa en nuestros países hay un dicho popular en Colombia que es ser más papistas que el papa es decir repetir el discurso oficial de la lucha o de la guerra contra las drogas durante 50 años repetirlo y repetirlo porque creemos que si nos separamos una coma del que si decimos oye esperen ustedes no tienen razón señores de la unión europea o señores de naciones unidas o señores del gobierno de los estados unidos o señores del gobierno ruso no tienen razón entonces nosotros mismos no lo decimos nos autocensuramos porque le tenemos temor a que nos digan que es que estamos aliados con el narcotráfico claro como aquí se produce la mayor parte de la marihuana y de la cocaína que durante estos 50 años señalaron el curso fundamental en el tiempo de la llamada guerra contra las drogas entonces nos da miedo a decir oiga lo que ustedes que tienen la mayor parte de los consumidores de esas drogas en sus sociedades nos da miedo a decirles que están equivocados y repetimos y repetimos un discurso oficial que si fuese por simplemente las palabras pues sería de pronto hasta inocuo pero resulta que tiene unas consecuencias dramáticas en nuestras propias sociedades y que nuestro silencio en estos 50 años ha sido cómplice con un genocidio en nuestros países porque eso es lo que ha provocado la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América Latina un genocidio y nosotros somos dirigentes políticos y sociales unos de derechas otros de izquierda otros no saben que son otros buscando alternativas otras y otras y movimientos que nacen en nuestra juventud y dinámicas ¿cuál es nuestra responsabilidad alrededor de este tema? que cada vez más determina los destinos de nuestras sociedades cada vez más antes pensábamos que era un problema de Colombia nosotros encerrados inundados de nuestra propia sangre solos pero hoy no es así hoy precisamente la dinámica de la política llamada guerra contra las drogas hecha en Estados Unidos hace 50 años trasladada a la Unión Europea y por ahí a las Naciones Unidas ha hecho víctima a todas las sociedades latinoamericanas de sus consecuencias las mismas que había en Colombia pero trasladadas ahora a Chile a Argentina a Uruguay a Paraguay a Brasil a México a Centroamérica toda a Venezuela a las Islas del Caribe hay un país ya destruido hoy no fue Colombia que resistió es Haití está destruido por este tipo de política todo su estado fallido su sociedad inmersa en la autodestrucción la sociedad que le gritó a todos nuestros países hace dos siglos la palabra libertad que paradoja como si cerráramos el círculo allí donde por primera vez se habló de república de libertad de democracia es donde está hoy al final de esos dos siglos de vida republicana de nuestra latinoamérica el final del ciclo la autodestrucción eso no es una coincidencia eso llama a una reflexión y a unas posiciones que tenemos que tomar sin miedo y sin temor la política llamada guerra contra las drogas ha fracasado no sirve si la continuamos no vamos sino a sumar otro millón de muertos en América Latina y vamos a tener más estados fallidos y vamos a tener quizás la muerte de la democracia en nuestro continente quizás y voy a tratar de explicarlo porque es el inicio yo sé de un debate entre nosotros pero que tiene que ser entre nosotros por eso queremos una conferencia de presidentes de América Latina para continuar esta discusión en sus tonalidades unas nosotros le llamamos godas conservadoras fundamentalistas extremistas otras científicas otras progresistas que ojalá se junten a las visiones científicas que deben ser los verdaderos faros de las decisiones de la política es la ciencia la que nos tiene que guiar en esto no hay puntos finales este es un debate un proceso unas experiencias en camino pero hay que admitir las equivocaciones si no no salimos de la trampa porque es una trampa veamos yo soy economista soy hombre de izquierda fui insurgente en pelea en estas montañas progresista es mi electorado no es la inmensa mayoría de la sociedad colombiana es la mitad de la sociedad colombiana nunca una persona como yo había podido ganar las elecciones en este país este país es relativamente conservador pero me atrevo aprovechando este espacio de historia aunque tengo oportunidad de decir lo que pienso sobre esta materia soy economista y quisiera abordarlo un poco desde la profesión y desde el ABC que todo muchacho muchacha que entra a estudiar economía aprende en el primer semestre lo básico no hay que ser un experto las drogas son un mercado miren que mercado ¿no? todo lo aceptamos aquí es un mercado un mercado tiene una oferta y tiene una demanda dice el ABC de la economía que esa interacción genera algo que se llama el precio ABC nada nuevo bajo el mundo consenso en el pensamiento económico entonces ¿qué hacemos frente al mercado de las drogas? tesis deberíamos reducir la demanda dice Juan B6 padre de la economía toda oferta crea su propia demanda o al revés toda demanda crea su propia oferta ¿cómo se reduce la demanda en un mercado? de primerazo alguien diría pues elevando el precio entre más elevado el precio menos demanda hay esa es una tesis más o menos si se dan el café se dan estos dulces se dan las guayaberas que me regala el presidente se dan en los aretes se dan en las camisas pantalones en toda mercancía ¿cierto? si se reduce la demanda ojo se reduce el precio si aumenta la oferta se reduce el precio ¿estamos? si aumenta la demanda aumenta el precio como el pan entonces si nosotros reducimos la demanda de las personas que consumen estas sustancias sin decir si es bueno o mala sino si reducimos la demanda ¿qué sucedería en el mercado de las drogas? se cae el precio y si se cae el precio ¿quién se enriquece? quizás nadie incluso todos que durarían del lado de la oferta se acaba el narcotráfico amigos y amigas para acabar el narcotráfico hay que reducir la demanda ahora la demanda se reduce en el caso de las drogas a partir del precio es el precio la variable que mueve el consumo de las drogas de tal manera que si yo elevo sustancialmente el precio se acabaría la demanda o al revés no la demanda por drogas depende no del precio depende de unos factores y ahí el problema según la ciencia de gentes que se vuelven adictas sin saber incluso todavía no se sabe porque una persona se vuelve adicta al alcohol y otra consumiendo el mismo alcohol no o al café que tiene un cafeín no hay adicciones que habría que desde la ciencia mitigar tesis discutidas en la Bogotá humana las adicciones crecen porque hay falta de afectos en la sociedad es decir de amor cuál es el antídoto contra el consumo de drogas el amor mire mire que diferente el discurso oficial al que estamos pronunciando a sociedades que se van quedando sin amor que van rompiendo las comunidades porque hay que competir y entonces el hombre del éxito y la mujer del éxito y lo que ven por los comerciales cómo es un hombre de éxito Álvaro más o menos así como Álvaro cómo es una mujer de éxito cómo le venden a uno eso en la cabeza en la educación que hace en los medios de comunicación y la publicidad y el mercado alrededor del éxito de una persona se van rompiendo las familias va siendo la soledad la soledad aparece como el factor de mayor producción de consumo de drogas las sociedades con más soledad son más consumidores es la mexicana la más consumidora es la colombiana no es si nos arriba una calle y los muchachos y las muchachas están mirando entre sí vayan a una calle en Bruselas o en Nueva York y que encuentran la experiencia de andar en una calle bogotana o caleña o una calle norteamericana o norteamérica de los Estados Unidos es totalmente diferente y no simplemente por culturas es porque así lo produjo un sistema económico antes los franceses bailaban alrededor del vino que es una droga y sus fiestas eran enormes en los pueblos franceses hoy no hay sino soledad el capitalismo en su fase más tardía llevó a las sociedades que hoy consumen drogas a la soledad y por eso consumen drogas la droga reemplaza la falta de afecto y la soledad ah pero esto no se puede hablar entonces ¿por qué? porque la política oficial no está en este mercado en recortar la demanda esta es en recortar la oferta y a la fuerza la demanda no está aquí en la política oficial y miren las cosas que se van produciendo en estos discursos que se vuelven como verdad cierta y que son simple hipocresía recortar la oferta por decreto y usar el estado para acabar la oferta esa es la guerra contra las drogas si o no y no nos enseñaron los mismos Estados Unidos la misma experiencia histórica y lo que hoy es Rusia que el estado no puede acabar el mercado si yo escucho a la derecha no me está diciendo exactamente eso que qué equivocación de los bolcheviques de los socialistas de los comunistas ahora dicen de los terroristas de pretender que desde el estado y por decreto se había pues se podía acabar el mercado que fue lo que pretendió el socialismo soviético o no pues fracasó el socialismo soviético fracasó ese mundo no era cierto no se puede acabar el mercado por decreto no se puede con el estado acabar el mercado el mercado subsiste lo cual significa que el socialismo no se construye desde el estado pero bueno esa es otra discusión si esa es la experiencia histórica que hemos vivido en el siglo XX si la ilusión del socialismo soviético desapareció en el 89 y convencimos y nos convencimos nosotros y todos que el estado no puede acabar el mercado como es que aquí en esta política de guerra contra la droga nos dicen que el estado puede acabar el mercado no es una contradicción en los términos oiga si la unión soviética se acabó ahora nosotros pretendemos que el estado acabe la oferta por decreto usando los fusiles los militares las naves nos invitan a una conferencia en la unión europea de ministros de defensa no debería ser más bien de ministros de salud pública me pregunto yo o es que el fentanilo lo van a acabar con fusiles apenas entre el fentanilo a la unión europea se produce exactamente lo mismo que en los estados unidos cien mil muertos jóvenes al año dos veces la guerra de vietnam la cocaína en estados unidos mataba cuatro mil al año y la marihuana ninguno ninguno y ahora son cien mil con fusiles con calabozos con cárceles privadas metiendo otros diez millones de norteamericanos a la cárcel así se va a acabar pues esta guerra pensada así contra toda evidencia ha fracasado ha fracasado si yo digo esto en una prensa en un medio de comunicación siempre alguien me va a decir oye usted está pensando que entonces toda la juventud se vuelva drogadita usted está pensando usted es un aliado de los narcotraficantes ya me lo dicen no porque cada dólar que se invierte en recortar la demanda ayuda a la familia a que no se produzca la adicción cada dólar que vaya al hospital público al médico a la salud mental a psicólogos a psicólogas a jugar en los jardines infantiles a crear amor ayuda a reducir la demanda por drogas pero cada dólar que se dedica a recortar la oferta hace crecer el precio y si crece el precio los narcotraficantes tienen más dinero para comprar fusiles para comprar vehículos brindados para comprar misiles para comprar políticos para comprar senadores para comprar generales para comprar jueces para comprar presidentes y entonces aquí está nuestra historia latinoamericana reciente si cogemos todos los presidentes y políticos que han sido puestos presos y condenados por sus relaciones con el narcotráfico en todos nuestros países encontraríamos que todos repetían el discurso oficial de la guerra contra las drogas más papistas que el papa hipócrita aquí en Colombia ordenaban fumigar decenas de miles de campesinos con un veneno que se llama glifosato sus bebés sus perros sus familias sus cultivos de pan coger todo porque así se combatía el narcotráfico lo decían ordenaban ir a los campos y los que tuvieran un campo de hoja de coca capturarlo y meterlo en la cárcel 25% de los presos el que vendía droga en un barrio cogerlo preso generalmente un joven y a la cárcel y el que consumía a la cárcel cualquiera que fuese la cantidad de droga que tuviera en un bolsillo una guerra entre la policía y la juventud civil en los barrios populares una guerra visible todos los días todas las noches y ese mismo político que ordenaba hacer eso se abrazaba en la noche en los clubes con el más grande narcotraficante de Colombia yo afirmaba en mis discursos los senadores de la república hacían por las mañanas las listas de quienes iban a ser asesinados y por las noches hacían leyes de la república el 35% del senado de la república en la época paramilitar era aliado de los paramilitares que era la organización narcotraficante más grande del mundo 35% del senado de la república todo fue a parar a la cárcel estados que se van volviendo narcoestados ese es el producto de la guerra contra las drogas claro en Viena en las convenciones hablando con los norteamericanos en Washington o allá en Bruselas todos son antinarcotraficantes saludan al jefe de la política antidroga de los Estados Unidos por la mañana cogen el avión y después se abrazaban con Pablo Escobar en las noches con las niñas hipocresía el efecto no es simplemente ese la hipocresía de una política el efecto es que murieron un millón de latinoamericanos en estos 50 años un millón y allá en Estados Unidos cogieron 10 millones a las cárceles de negros y latinos la mayoría y nuestros estados hoy tienen regiones subregiones bajo control mafioso no bajo control de la democracia incluido Haití que está todo ya bajo ese control y hemos tenido presidentes que son narcotraficantes y políticos y dirigentes en todas las vertientes de la ideología y el culpable ha sido el campesino el humilde y los hemos llevado a la cárcel y les hemos bombardeados sus cultivos y en Colombia hay una guerra eterna que se extiende no que se quita de Colombia sino que empieza a aparecer en sus formas o que es el comando rojo en Brasil o Jalisco y Sinanoa y no sé qué vainas ejércitos privados cada vez más fuerte con capacidad de derrotar o comprar estados y esa se ha vuelto América Latina el país de los poetas y los escritores y de la belleza como digo yo los países de la belleza se han vuelto eso ese es el resultado de una política desastrosa y equivocada a la cual hay que ponerle punto final y es América Latina la que tiene que hablar y decir porque es la víctima la víctima no la victimaria y están engañados los de la Unión Europea y están engañados los centros de poder mundial porque están escapándose de una discusión en donde el culpable es el campesino andino o de la selva amazónica y no se cuestionan por qué en su sociedad tantos jóvenes consumen solitariamente drogas hasta matarse ese es el problema central como esa discusión lleva a un cuestionamiento del estilo de la sociedad entonces América Latina tiene que ser la culpable porque no quieren asumir esa discusión miren la guerra contra las drogas comenzó con la marihuana Nixon y el movimiento hippie que le llenaba el molde de millones de jóvenes peleando contra la guerra en Vietnam fue así o no fue así los hippies consumían marihuana y el SD ni el SD mata ni la marihuana mata pero ahí decretó la guerra porque no quería que la juventud norteamericana atacara la guerra en Vietnam y resulta que se producía marihuana en Colombia en la Sierra Nevada de Santa Marta esa decisión de Nixon creó la mafia colombiana una por ahí que había en la Sierra Nevada de Santa Marta ahora hace 50 años tenemos mafias cada vez más poderosas multinacionales ya no son colombianas ya no son mexicanas son americanas por la marihuana cuánta gente mataron en Colombia por la marihuana cuánta gente colombiana fue encarcelada por la marihuana y no acaba la convención de Viena de decir que la marihuana es una medicina entonces ¿quién nos devuelve los muertos? ¿quién nos devuelve el dolor de las familias? ¿quién nos devuelve al estado en que Colombia no tenía mafias? ¿quién? o sea nos mataron gente porque sí por dominar porque un señor godo regodo como Nixon se le ocurrió que los hippies eran su enemigo y entonces tenían que volver la marihuana un delito y se tiraron a Colombia se tiraron nuestro país lo dañaron de esa manera y todavía bajo ese precepto mantienen esta política que llaman guerra contra las drogas para que muera un millón de latinoamericanos más ya en perspectiva en 50 años el fentanilo les mataría 5 millones de norteamericanos y había otro millón de muertos latinoamericanos y ¿cuántos millones presos? fracasaron eso no sirve así no es no se puede recortar la oferta corrompemos corrompemos al ejército a la policía al estado corrompemos la democracia la matamos tenemos el que proteger a los consumidores tenemos que construir unos entornos alrededor de los consumidores que no son nada más especial tecnológicamente hablando que amor allá en Estados Unidos tienen que construir más amor en Europa menos carros más amor menos lujos más amor menos calles de moda más amor y verán y verán cómo se reduce la demanda y lo mismo nosotros los latinoamericanos puede haber las toneladas de fentanilo que haya con capacidad de matar medio país porque sólo se necesita la punta de este lápiz para echarla en este café y la persona tiene una altísima probabilidad de quedar adicta adicta porque es 50 veces más poderosa que la heroína y mata le pasa a los Estados Unidos pueden producir toneladas así en un día y tendríamos una pandemia peor que el COVID peor que todo ¿cómo nos defendemos de eso? eso no se produce en los campos no se produce en América Latina no lo produce en campesino no es una planta es simplemente una fabriquita que combina unos químicos ¿cómo van a combatir eso? eso se combate con amor señores fentanilo se vuelve nada un polvo de color por ahí no sé qué color tendrá nada no sirve no se vuelve mercancía si no hay quien la consuma y para que no haya quien la consuma la sociedad tiene que ser solidaria calurosa amorosa eso no lo produce el capitalismo pues cámbienlo si quieren realmente la vida o regulen ese capitalismo para que haya espacios de amor y solidaridad en la sociedad pero no nos vengan a echar aquí la culpa y a producirnos otro millón de muertos y acabar con América Latina que además ya ni producimos el tal fentanilo esto va a cambiar y bastante los laboratorios de cocaína van a estar en España y en Bruselas allá donde está la Unión Europea allá hay laboratorios de cocaína junto al Parlamento Europeo en los grandes puertos europeos laboratorios de cocaína no están aquí en Cali se los están llevando porque allá necesitan pureza para competir con el fentanilo se acabó señores entonces lo que yo le propongo que me extiendo mucho es mi problema lo que yo le propongo a los expertos las expertas que han venido aquí delegaciones participantes de América Latina y observadores de fuera es que reunamos los presidentes demos un paso más lo que yo propongo es tener una voz diferente y unificada que defienda nuestras sociedades nuestro futuro y nuestra historia y dejar de repetir un discurso fallido que ya fracasó sin vergüenza sin vergüenza es lo que significa la palabra ¿por qué? porque no tenemos nada que contar porque los que han cometido los errores no somos nosotros realmente los que hemos puesto la sangre somos nosotros los que hemos puesto el dolor somos nosotros los que nos han destruido la belleza somos nosotros la ilusión somos nosotros allá también hace 50 años como en una paradoja allá en la moneda mataron un presidente porque tenía una ilusión y hizo ilusionar a su pueblo con la justicia social ahí acabaron un camino que hasta ahora retomamos por eso mañana estaremos allá para decirle al pueblo latinoamericano que es el momento de reconstruir la ilusión y la esperanza y no es repitiendo guerritas y guerras tan sanguinarias y feroces y tan equivocadas como la mal llamada guerra contra las drogas mirando las drogas como un problema militar y no como un problema de salud de la sociedad gracias muy amable gracias gracias